Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, te lo hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorados No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime Dime, dime lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando no estás tomando Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado 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 Pero las horas, un par de horas, opa, como te voy a olvidar yo a ti, esta noche me sacan de aquí borracho y contigo, si señor, por ti mujer, salud.